ya dentro de la programación del otro año como estamos ya tan cerca les cuento que aparte de los juegos de publisher voy a tratar en las noches de traer también uno de los juegos digamos de mi colección vamos a ver es todo un reto hola buenos días ahora la verdad estos juegos me parecen lindos despierta los clientes se están esperando por nosotros así que prepárate de acuerdo apacito y funciona muy bien digamos que más que hay que crear también juegos de los míos tengo mucha intención de ver si podemos terminar juegos no o sea de no solamente jugarlo y no también debo prepararme no no puedo salir así nomás me puse en el informe de restaurante bonito ah por fin estás aquí este juego puede estar hecho con game maker puede estar hecho con godot no vi con qué estaba hecho a qué estás esperando toma el pedido por favor ah he estado esperando NO TENÉIS SU MENÚ SOFT אחד SOFT ¿TENÉIS De TODO? UNO ENTONCES ESPAGETIS, POR FAVOR CON SALSA BOLOÑIMA CON SALSA BOLOÑEZA ASO Has obtenido un fragmento de memoria, esta persona sigue preguntándose qué pedir, entonces vamos acá, ¿Has apuntado a la comanda? Muéstrame ese fragmento, espaguetis con salsa boloñesa, ay me dio hambre, estupendo déjamelo, eso me encanta los espaguetis con la salsa boloñesa. Últimamente han salido muchos juegos de comida y tienen su encanto, hay uno de comida que quiero traer, es que hay juegos que están por ejemplo en Game Pass y tengo la posibilidad de traerlos, juegos que tengo en Playstation Pro si tengo la posibilidad de traerlos, de hecho el que quiere Gebrux está ahí, he hecho he sido moderado con la salsa, entonces ten esto es para ti, no es para mí, es para la guerra. Vamos a servirlo, oh tiene un aspecto delicioso, gracias, sabe tan bien y es tan delicado, es exactamente lo que necesitaba, gracias por cuidar de mí y de mi bebé de la forma en que lo has hecho, bebé, este es un buen restaurante, deseo que mi bebé y yo podamos comer esto juntas algún día, ah es que están esperando nene, oh delicioso, gracias debo irme ahora, adiós, y se fue. Esta persona sigue preguntándose qué pedir, nada que se decide. Eh, ¿qué pasó? La mujer desapareció. Es lo habitual, espero que estés despierta. Oye, oye, hay más clientes llegando. Este muchacho, aquí estás, vamos a ver, una hamburguesa extra grande con patatas fritas, extra grande, por favor. Me muero de hambre, ¿puedo darte prisa? ¿Puedes darte prisa? Eh, te cuento mi querido Gebru, no, no yo, de hecho, es que eso es lo que apunto, mira, yo he traído juegos de Game Pass y los he terminado. Te doy un ejemplo, Playtale, el 2, Playtale 2, ¿cómo era que llamaba? El Playtale Wrecking. Ese estaba en Game Pass y yo lo jugué en Game Pass mientras estuve en Game Pass. A mí me gusta igual comprarlos cuando puedo porque me da como cosas que salgan del Game Pass y bueno, tenerlos en colección. Entonces, sí los he traído, pero, eh, sí es, pero en los tiempos más recientes con el aluvión de juegos que me llegó de parte de los desarrolladores y los publishers que agradezco infinitamente, pues esos juegos no he podido tener el ritmo que llevaba. Entonces, voy a tratar, en una época yo traía un juego de género distinto cada día y me dedicaba nomás a ese juego. Bueno, ahora estoy pensando algo así, pero pues menos tiempo para poder traer estos de publisher y poder traer uno de esos también para verlos. O sea, lo que sigo pensando en el canal tiene que ver con variedad, eso sí, variedad entre los géneros narrativos y otros procesos que ya he ido explicando, pero que poco a poco seguiré aquí articulando. ¿Quiere comida basura? Bueno, supongo que es así como ha engordado tanto. Sí, ¿verdad? Bien, bueno, me pondré mano a la obra. Un poco lo va a decir eso, Orgepi. A Playtime Wrecking, sí, 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 juegazo, juegazo. De los mejores juegos que hemos tenido. Aquí tienes. Wow, sí, súper rápido. Sí, soy un profesional en esto, impresionada, ¿verdad? De todos modos, simplemente dale esto. Se nota que no se lo dio con gusto, ¿no? Oh, sí, eso es. Cielo, se realmente jugosa y sabrosa. No puedo creer que la gente llame a esto comida basura. Espera, hay muchísima carne incluso si está relleno de verduras. Mmm, innecesario. Oh, Dios mío, esa hamburguesa fue la mejor incluso con todos esos vegetales. Y le pone como cachito. Y se desaparece. Estoy contento que no hayamos tenido ningún cliente problemático hoy. Volví a estar equivocada. ¿Quién llegó? ¿Tipo? ¡Yip! ¡Ey! Estoy en casa. Está como borrachito. Por favor, sírvemelo habitual, colega. Si está borracho. Oye, está interesante el juego. Oye, dejaré que te encargue eso. ¿Esta es la que ya decidió? Nada. Está todo borracho. Quiero... ¡Oden! ¡Oden! El Oden cocinado por el maestro. ¡Dame Oden! ¡Vamos! ¡Ay, qué le pedí mamá eso! ¿Oden? ¿Oden? ¿Qué demonios es eso? No lo sabes. Digámosle que no tengo ni idea. Nunca he oído hablar de eso. ¿Por qué no buceas? Si supiéramos qué tipo de plato es, no debería ser difícil de cocinar. ¿Bucear? Queda que ya lo habías hecho antes. Tú buceas en sus recuerdos. De todas maneras, simplemente inténtalo. Bueno, vamos a ver. ¡Dame Oden! ¡Vamos! Vamos a bucear. A ver cómo es el concepto. Véalo. Oye, el juego está súper interesante. ¡Ey, maestro! Estoy de nuevo aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, bienvenido de nuevo! No deberías beber demasiado. ¡Eh! No te preocupes, colega. No tengo tiempo hasta mi último tren. ¡Por supuesto, por supuesto! Entonces, ¿qué quieres pedir hoy? Veamos. Y ahí puseamos en la memoria. Algo sencillo en lo técnico, pero muy funcional en lo narrativo. El Oden de aquí es el mejor. Especialmente el pastel de pescado es simplemente brillante. ¡Gracias, señor! Parece que no hay forma de saber cómo sabe. Esto. Aquí el gráfico. ¿Me entiendes? Eres un humano tan extraño. ¿Quieres esa cosa que el borracho está comiendo? Meow. ¡Oh, de en sí! Yo, Meow. Esa cosa es realmente deliciosa. Especialmente el pastel de pescado. ¿Qué? Ayuda, miau ¿De verdad te interesa tanto ese gato? De acuerdo, miau, miau Espera un segundito, miau Oh, ¿quieres un poco? ¿Qué? El gato robó mi cartel Espera, maldito gato Dios mío, algunas personas Guau, huele bien ¿No vale el orden? Pruébamelo ¿Diste un bocado? ¡Como quema! Pero es un gozo y delicioso Roblobase estaba bueno, ¿cierto? Sí, no espero hasta que enfríe Podría estar demasiado caliente para mi lengua de gato Bien, entonces debo irme Adiós también, miau Más que el personaje nuestro también es un gato Oh, Dios mío, ¿qué demonio era ese gato? ¿Qué quieres decir entonces? ¿Que te intentarás pasar el juego de gato a pasar? Mínimo probarlo, Gebrus Pasarlo, tengo varios en la agenda de pasar Entonces, se cuento en un futuro Pero mínimo probarlo Y si, ya me conquista mucho hasta así Pero no estaría en la agenda de primero Pero sí probarlo Hay tanto juego, mis queridos Gebrus Que es tan difícil ¿Sí? Oh, Dios mío, ¿qué demonios era ese gato? Espera maestro Robase un poco de mi orden Bueno, ya sabemos Has obtenido un fragmento de memoria Ahora sí Entonces, ¿cómo fue? ¿Has obtenido un fragmento de memoria? Déjame ver Ya veo, ya veo Así que esto sería un orden Espera ¡Hecho! ¿Pero no es este orden Que estaba esperando todo este tiempo? Oye, ese fue el otro cliente Me recomporta Bien, entonces Tengo que coger el último tren Y el otro personaje se fue ¡Qué raro! Pero yo creo que no te has dado cuenta Que es imposible que los traigas todos Tendrías que jugar 24 horas al día Durante el resto de tu vida Creo que ni así los traerías todos Gebrus Yo tengo una inquietud ¿Cómo haces Para siempre estar hablando lo negativo? ¿Cómo haces para Para ver lo que no y no lo que sí? En vez de decir Yo creo que vas a poder traer una gran cantidad de juegos Hablas de una gran cantidad de juegos que no traigo Y en vez de hablar del juego que estoy jugando Hablas de otro juego que no estoy jugando Es muy curioso eso ¿Sí? ¿Por qué me vas a ofender? No, es que a mí me llama la atención Que ayer te hablamos de varias opciones Y decías Ah, entonces esas son opciones que no Te voy a contar una anécdota Y ojo porque te lo estoy diciendo Presidente, para que dejes de alimentar eso Esto es un caso de la vida real Esto es un caso de psiquiatría Es de psiquiatría, no Es de psicología clínica Y hace mucho tiempo Aprovecho la historia que hay acá Hace mucho tiempo Un psicólogo psiquiatra No me acuerdo ahorita quién fue Que trabajaba de presión precisamente Atendió a una mujer Y la mujer le dijo Que ella estaba convencida Convencida De que era muy fea Y el psicólogo psiquiatra La miraba y decía No solo esta mujer no es fea Si no es bella Es una mujer bella Y le voy a demostrar Y la llevó a un parque Y hizo un experimento Básico Donde le preguntó Junto con otras dos mujeres Muy bellas también Y le decía a la gente Que iba en el parque Que dijera De las tres mujeres Esta música está apenas ¿Cuál le parecía La más bella? El 90% De las personas Que ahí estuvieron Dijeron que la más bella Era la susodicha mujer Que se sentía fea Muy llorondo Muy orgulloso Muy convencido Le mostró los resultados A la paciente Cuando la paciente lo vio O la mujer lo vio Para no decir paciente Le dijo Ah Esto ratifica Que solo el 10% De la gente Que vino al parque Estaba en lo correcto Y es una historia real ¿Entiendes el mensaje? Entonces Has hecho un buen trabajo Hoy ¿No? ¿Quieres echar Un vistazo A la estación? Imagino que querrás Saber si todos Están bien ¿No es así? Vamos Ay Nos vamos A la estación La verdad Es que no entendí Tan raro ¿Qué entiendes? A ver ¿Qué entendiste? Es un buzón de correo No tengo nada que enviar ¿Botwig tampoco la entendió? De pronto es que Ya me estoy haciendo viejo Y ya no la cuento tan claro Hebrus Tiene el 10% Correcto El 90% Será que él va a jugar A todo juego posible Exactamente ¿Sí? El 90% De todas las mujeres De toda la gente Que estuvo Consideró que la más bella Era ella Y ella en vez de quedarse Con el 90% Hebrus Se queda Con el 10% Ahora sí O tampoco Mi querido Hebrus Con cariño ¿Cuándo fue la última vez Que saliste? No hay nada interesante Aquí La estación Está por aquí Vamos Esta es la estación Todos los que ves aquí Están esperando El próximo tren ¿Por qué no eches un vistazo? Señora Hola ¿Te gustaría hablar un rato? ¿Dónde está tu bebé? A decir verdad Mi bebé ha desaparecido No la siento más ¿Les cuento algo? ¿O ya vieron El trasfondo De la historia? Hola Pesky ¿Dónde se ha ido? Estoy preocupada por ella Me siento mal por ti Gracias por decir eso Es muy amable por tu parte Todo fue culpa mía No fui lo suficientemente cuidadosa Si solo hubiera podido proteger a mi propio bebé Hola Hola Venga la saludamos Solía comerlos a menudo Cuando estaba viva O sea que Que ella murió Posiblemente alcanzó a tener el bebé Tiene un restaurante de espagueti favorito Cerca de mi casa Hecho de menos ese lugar Oye El juego es mucho más profundo de lo que parece Hola Listo Digámosle que estamos bien Y ahora hablemos con él Pregúntame cualquier cosa acerca de los mejores maridajes japoneses Con sake Soy un experto ¿Conoces el calamar salado? Es un calamar crudo, salado y enfermentado por dentro Son excelentes con sake japonés Muchos extranjeros tienden a evitarlo Pero en realidad saben muy bien Pregúntame por el Oden El Oden es lo mejor cuando estás hambriento El Oden me hace sentir auténtica felicidad Cuando lo como acompañado de sake Si quieres ver el cielo Deberías visitar un restaurante que sirva a Oden Es un tren al cielo entonces Pulpo crudo con wasabi Wasabi con pulpo crudo No hay nada mejor Mataría por un poco de sake en este momento El tomo solamente es sake, ¿no? El amame es un clásico La opción más popular Popular en todo el mundo El favorito de todos Es la opción perfecta cuando no estás seguro por dónde empezar Parece nube, exactamente Sí, de hecho cuando Cuando vi la nube dije Ajo pucha El cartílago Esa textura crujiente es tan adictiva Sí, de los podía comerlo todos los días Y ahora que estamos bien Y Yo creo que ya lo podemos contar al cocinero Es un reloj Parece haberse detenido Cuántémosle Cuánto llegará Cuando llegará el próximo tren Ni la más mínima idea No sé si tenemos aún el concepto de tiempo aquí Somos un restaurante en el cielo Un día podría subir este tren también Podemos irnos cuando quieras La salida está por allí Vamos, ¿quieres volver a casa? Sí Por cierto, siéntete libre de guardar los fragmentos de memoria Si quieres ver lo que le sucedió en sus últimos momentos Puedes hacerlo ¡Qué concepto tan rico es de este juego! Incluso si no entiendo por qué te gustaría ver Cómo murió alguien ¡Oh, qué fuerte y qué interesante El concepto de este juego! ¡Oh, qué interesante! Pues bueno, parecía Y vean que envuelve la historia Puedes comprobar lo que hay en el interior De los fragmentos de memoria El fragmento que quieres comprobar Escribe en el botón de detalle Para la más información La muchacha El señor gordito ¡Ay! ¡No! ¡Dios mío! ¡Qué interesante esto! Parece que está en la Secretaría de Movilidad No es más profundo de lo que parece ¿De quién quieren escuchar la historia? Mi querido Godwild o Heurus Es que o garra De la señora embarazada Que parece perder el hijo De el señor gordo que comía hamburguesas O del señor que bebía saqué ¿A quién le vemos un poquito el fragmento? Que me digan De la señora Ok Ahí está Ganó Mi querido Garra Puedes bucear en el fragmento de memoria Para dar más detalle Miremos Atención El fragmento de memoria Muestra cómo murió su dueño El contenido Podría perturbar o alterar a algunas personas Es un juego fuerte Y no parecía Vamos a bucear Si bien que hemos visitado un tercer género Confrontadores Vamos a ver cómo fue la cosa Estaba delicioso ¿No lo piensas tú también? Vayámonos a casa Estaba embarazada No puedo creer que seré mamá en un mes Uy, qué fuerte No veo la hora en la que pueda ver y abrazar a mi adorable bebé Mami quiere verte y cubrirte de besos Uy, hijo de pucha No, mi bebé Ni siquiera he podido decirte que te amo Uy, qué fuerte Ya miremos al señor Jugando videojuegos Dios mío La cena está lista La dejaré aquí Jugar a demasiados juegos no es bueno para ti Deberías tomar un descanso Cállate, vete Lo siento Oh, mierda Estoy muerto, maldita sea Mi corazón Mierda Y el señor del saque El más dramático es de la señora ¿No? Ah, este estaba tomando delicioso Como siempre Volveré de nuevo Ten cuidado y mira por dónde pisas Pues claro, colega Y ahorracho Ay, huepucha Mi tren no está aquí aún Oh, aquí está Sí Ay Ah, huepucha Oh, no Fuerte, ¿no? Vamos a caminar antes de ir a dormir Me posee la pijama Vamos Sí, pones sonrisita después de escuchar estas historias gramáticas ¿Qué es eso? Es increíble ¿Cómo lo haces? ¿Puedes enseñarme? Por favor Tiene la capacidad De ver la memoria de la gente Incluso de los que recién fallecen ¿Puedo prepararme? Perdón Hay que cambiarse Oye, una propuesta sencilla Y una narrativa Que atrapa Y atrapa mucho Buenos días Continúa con el trabajo Haz como sueles hacerlo No te rías de mí por decir esto Pero Quiero ramen instantáneo Por favor, ¿sería posible? Un fragmento de memoria Y este Este sigue sin Ramen instantáneo ¿Es esto lo que comen los chicos de hoy en día? De acuerdo, de acuerdo Y el cocinero, ¿no? Qué historia tan curiosa Le daré un toque especial Qué confrontador, ¿no? Llegar como al cielo Y antes de llegar Como la última cena, ¿no? Personaje en algo Sigue siendo un misterio Qué bien Eh, también hay un huevo Recuerdo cuando comía esto Con mis amigos Mi mamá se volvería tan loca Si se enterase Uy, qué fuerte este juego Si tan solo hubiese podido jugar Un poco más con mis amigos Por eso desaparece Yo pensaba era que se iban No, desaparece Todo el mundo tiene su propio plato especial Lleno de recuerdos Prosigamos Llegó otro Esta niña le pasó algo Porque vea que tiene la cara Como rara Hola ¿Qué es lo que quieres? ¿Sabes qué? Este pudín es verdaderamente Una tendencia en la cafetería Tengo que mostrárselo a mis amigos ¿Pudín? Sí, lo tenemos Y tiene todo, ¿no? El oso está mirando el pudín Es tan adorable Es hora de una sesión de fotos Este ángulo Oye, estás arruinando mi foto Yo estoy casi seguro de saber Cómo falleció ella Qué foto tan bonita Soy un genio Hora de subirla a la red Estoy casi seguro de saber Cómo falleció Y no se la comió ¿Estás bromeando? Así que ella hizo una foto nada más Espera Discúlpame ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué no dejas de hacer Todas esas fotos Y probar la comida? Estoy a dieta Ya estás suficientemente delgada Cállate Y para de jugar con el teléfono Mientras comes Estás empezando a hablar Como mi padre De acuerdo, de acuerdo Daré un bocado Sabe bien, ¿verdad? Sí, sorprendentemente Está delicioso Papá Lo siento Uy, qué cosa tan fuerte Lo siento tanto, papá No No Qué juego tan dramático Qué historia tan fuerte Suena como un anciano testarudo Y este Vine aquí Pero no creo que tengas Lo que quiero Digámosle que sí Nuestro juego no es de niños Para nada Oh, de verdad Pero Trae mensaje Y el mensaje Es fuerte Yo cuando me encuentro Con este tipo de mensajes Trato de salir corriendo A abrazar a mi hijo Saludar a mi señora En fin Oh, de verdad Quiero comer la tortilla Y es un poco La tortilla que comía Cuando era un niño Pero no puedo Ni siquiera Recordar Cómo sabía Es un poco Lo que Me Sigue sosteniendo Acá con videojuegos Y lo que me sostiene Desde hace 55 años Vean las cosas que aparecen Miren las narrativas Que se dan Miren la manera particular Como uno llega A esta narrativa ¿Sí? Un fragmento de memoria Es bellísimo ¿La tortilla de su madre? Sí No recuerda Cómo sabe Creo que deberías bucear De nuevo Y descubrir cómo es Te dejaré hacerlo Y el tema de bucear ¿No? Quiero comer la tortilla De mi madre Vamos a bucear Y vea cuando era niño No Que juego tan bonito este Juego precioso Mis queridos amigos Y nada No puedo menos que Que recomendar Para que lo jueguen ¿Sí? Eh Que Que